Dos años más en tu club, en tu ciudad, imagino que muy contento de poder seguir defendiendo los colores del Jerez Deportivo. Pues sí, esto es algo muy ilusionante para mí. Estos años he estado trabajando para poder conseguirlo y a mí me hace mucha ilusión. Se firman dos años, la temporada que viene tendrá ficha con el Jerez Deportivo Fútbol Club, que este año está en división de honor, la máxima categoría juvenil. También tendrá la oportunidad de realizar la pretemporada con el primer equipo, ¿no? Pues sí, es algo que hemos conseguido en estos años y por esta temporada, saludos. El año que viene, como decimos, tendrá la oportunidad de hacer la pretemporada con el primer equipo, pero ya este año has tenido la oportunidad de entrenar a las órdenes de David Sánchez. ¿Cómo te has visto en esos días de entrenamiento? Pues me he visto al principio un poco incómodo, pero ya después de unos entrenamientos me he sentido más cómodo y un poco más adaptado. A nivel personal, ¿cómo está evolucionando la temporada, la que has pasado del juvenil C, juvenil B, juvenil A, donde todos los equipos juveniles del Jerez Deportivo Fútbol Club están firmando una gran temporada? Creo que ha sido algo inesperado para mí, pero lo he conseguido con el trabajo y con esfuerzo. A nivel personal, ¿qué objetivo de marcas de aquí a que termine este año, 2024? El objetivo que me marco es poder salvar división de honor y dentro de unos años poder jugar en el primer equipo.